Bueno, pues ahora aquí vamos por nuestro recorrido, aquí por donde están todos los altares, aquí por la calle Juárez, aquí en el centro de Tlaquepaque, Jalisco, nos encontramos en Juárez 145, la plaza, plaza de artesanías. Vamos a ver qué podemos ver aquí, en Tlaquepaque, Jalisco. Aquí nos dice que la plaza de artesanías, ahí está el letrero, entonces aquí nos dice que hay muchas cosas, de placería, placería, como pueden ver, aquí Tlaquepaque es hermoso, es un pueblo mágico. Y aquí hay de todo, llaveros, resorteras, bolsas, palas, molinillos, de todo. Aquí seguimos por nuestro camino, y nos encontramos aquí, con las 11 letras. 11 letras, viene haciendo artesanías de tequila. Bien, ahora vamos aquí a esta parte. En el local 8, hay puras flores, hay puras flores, como pueden ver, de todos los colores. Aquí nos cambiamos al local, local 4, que es este. Aquí venden, muchas cosas, también, llaveros, ropa, que son de colores, que se ponen así, muy llamativas, o llaveras también hay. Aquí, y de todo, hay un poquito de aquí, bueno, de aquí nos cambiamos al local. Aquí nos metimos a este local, ¿qué venden aquí? Productos de miel, derivados de la miel. Vamos a hacer un video para que llegue más gente, eh. Miren, aquí es, productos derivados de miel. Bueno, el aroma huele bien bonito aquí, eh. ¿Qué les parece, mis amigos? Puros productos de miel aquí en esta local. Vamos a hacer una hora caminando. Acá lo hicimos en diez minutos. Es de menos acá. Productos de miel aquí en el local 11. Ahí están los productos de miel. Y ya más por acá. Vemos que, ah, no, aquí ya es un restaurante. Ya han de vender mucha comida. Aquí venden mucha comida. Y de todos los antojitos mexicanos. Ya para acá. Como pueden ver. Entonces, ya terminamos nuestro recorrido. Y vamos allá.